que era precisamente detrás de la inséptica, bueno, estaríamos muy pendientes, pero sería muy raro que cambiara el destino de este mundial, de esta temporada, que ha sido absolutamente increíble y que tenemos que ir cerrando. Te prometo que me da hasta pena, a lo mejor, ¿te acuerdas el primer año mío que se me saltan hasta las lágrimas cuando terminamos? Pues me da pena. Es que estoy muy llorona. Sí, soy muy sensible y ha sido tan increíble que me da hasta pena, pero hay que empezar a despedir. Así que me voy con toda la gente que está desplazada en el circuito. Las caras visibles son Albert Fábrega y Noemí de Miguel, pero hay mucha más gente. Muchísimas gracias por el increíble trabajo y nada, que os dejo con despidáis y que ha sido increíble y maravilloso esta temporada. Fantástica, nos lo hemos pasado muy bien, seguimos disfrutando, no tanto en estos momentos, se me está cayendo la careta ya. La mascarilla. Pero nos lo hemos pasado muy bien, ha sido un gran mundial y ha sido un honor poder contarlo, poder vivirlo, poder disfrutarlo en primera persona y además poderlo transmitir de la mejor de las maneras. Bueno, por aquí tenemos a David, a Molina, a Fran en la cámara, a José, a Marc, que está por ahí en la producción. Tenemos en el control técnico a Mario, a Depe, tenemos a Jonathan, a Servando, que no ha podido venir, que también está en casa. Así que un placer, para mí estos seis años han sido maravillosos, vivir en este pueblo, en este circuito, en este circo alrededor de todo el mundo. Me siento súper feliz y súper orgullosa de todo lo que aquí he conseguido y de la buena gente que me llevo. Me llevo amigos, gente de verdad, bueno, una familia. Es que al final la Fórmula 1 es eso, es una familia, bueno, excelente trabajo en el circuito de Albert y de Noé. Al final son muchos días viajando y nosotros también somos una medio familia aquí, ¿eh? Muchos fines de semana con vosotros, compartiendo aquí... Grandes momentos, ¿no? Grandísimos momentos. Espero que digas grandes momentos, porque... No, no, grandísimos momentos, casi una temporada... Ha sido un lujo, un privilegio vivirlo. Inimaginable. Con este equipazo que tenemos. ¿Sabes lo que estamos haciendo ya? Es que al final, luego esto es como el síndrome de Estocolmo, contando los días que quedan para Bahrein. Primer gran...